¿Voy yo, voy yo? Viento, campos y caminos, distancia Qué cantido de recuerdos De infancia, amores y amigos, distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles abiertas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué de pequeño un corazón Sin distancia me hiciera Para llegar a mi pueblo Qué bonito Allí viví la alegría a distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormido a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida Distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma Distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón sin distancia Que se ha quedado en silencio Para llegar a mi pueblo Donde estarán los amigos Distancia 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 Mis compañeros de juegos ¿Quién sabe donde se han ido? Distancia Y ni qué habrá sido de ellos Distancia Regresaré a mis estrellas Distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando Mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón de guitarra quisiera Para llegar a mi cuello Bravo, bravo Bravo, bravo